Muy bien, a esta hora en los diferentes medios de comunicación en Villanotizas Plus y Metro Televisión estamos con el alcalde de Villa del Rosario, Eugenio Rangel Mandri, que vemos en este momento la adecuación precisamente de este polideportivo que se logra en el día de hoy. Ustedes ven ahí la máquina, se va a hacer un muro precisamente por parte de la comunidad. Alcalde, bienvenido y al balance, precisamente con esta importante comunidad de Navarro Vol donde se va a lograr hacer un hermoso escenario deportivo. Gustavo, muy buenas tardes nuevamente a todos ustedes, los medios de comunicación. Pues la verdad que un balance muy positivo, muy contento, muy satisfecho de poder estar en estos sectores tan vulnerables cumpliendo con compromisos que vamos a adquirir en nuestra campaña. Esto lo nos comprometimos cuando caminamos, le manifestamos a la gente que nos diera ese respaldo, ese apoyo y mire que estamos hoy dando y socializando una obra de más de 2.400 millones de pesos. Le estamos diciendo a todos los habitantes del sector que en el próximo mes de marzo vamos a empezar a intervenir la escuela de este sector, algunas calles, hay que mirar un tema de la iglesia, algunos los culver, unos alcantarillados. Yo considero que estamos hablando de unas obras de más de 3.000, 4.000 millones de pesos para este sector. Yo considero que jamás en este barrio de Navarro un alcalde haya venido a traer tan buenas noticias. Alcalde, se inicia precisamente la fiesta de Navidad y es importante invitarle a la comunidad para que llegue al Parque Los Libertadores y participe en toda esta actividad de Festival de Villancicos y todas esas actividades que realiza la Administración Municipal. Tuvimos la oportunidad de estar con el Padre Prato el 6 de diciembre en la fiesta de Inmaculada Concepción, haciendo un recorrido por la parte céntrica del municipio con un desfile de faroles acompañado del Ejército Nacional, de nuestra Policía Nacional, de los funcionarios de la Alcaldía de Villa Rosario y el día 7 estuvimos dando la apertura al día de velita. Yo considero que la iluminación del parque creó en buenas condiciones. Estamos invitando a que nos acompañen en esta fiesta de Sembrina, que vamos a tener una actividad importante en el sector de Villa Antigua, con todo el gremio de comerciantes, de que decirles que hacemos una fiesta en paz y que no quememos fórmula, que cuidemos a nuestros hijos, que la verdad que queremos cero quemados a través de la fórmula en Villa Rosario. Y la parte precisamente de seguridad y para la salud, porque hay gente, resulta que hay mucha gente hoy en día en el municipio de Villa Rosario que no se cuida y no utiliza el tapabocas y la situación del COVID todavía continúa. Estamos en un brote grande, es el segundo departamento a nivel nacional en cuestión de pandemia. Yo considero que es un llamado que le hacemos a todos los dirigentes y todas las comunidades del municipio de Villa Rosario y especialmente en este sector, a que tengamos todas esas medidas de bioseguridad, que si nos protegemos nosotros, protegemos a nuestra familia. De verdad que es importante decirle que este brote sigue creciendo, que se han ido muchos amigos de nosotros, que cuidémonos. Y si cuidamos nosotros, cuidamos a nuestra familia. De verdad que es fundamental el lavado de manos, el distanciamiento social y obligatoriamente el uso del tapabocas. Muy amable alcalde. Gracias a todos ustedes.